¿Qué tal? Soy La Farga, el día de hoy vamos a ver, vamos a hacer el tutorial de, lo vamos a llamar el abrazo. El tip número uno, pues lo básico va a ser que estés viendo hacia el frente y una point hace un giro sencillo por un lado, la de la mano derecha gira por el lado izquierdo y la de la mano izquierda gira por el lado derecho, pero las dos están girando hacia el mismo lado, si estás haciendo los dobles hacia el lado izquierdo, las dos point van a girar hacia el lado izquierdo, entonces, mano contraria y un giro sencillo, igual con la otra. El tip número dos, pues ya sería juntarlas, estás haciendo cualquiera, igual doble, sencillo, lo que sea, la mano izquierda la jalas hacia el lado derecho y empiezan a ser alternados, se empiezan a alternar, lo que vas a estar moviendo es el torso para que se estén jalando las cois y no peguen con tu cuerpo. Bueno, eso fue el tutorial de hoy, espero que les haya gustado y pueden pedir más si lo desean. Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx. Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos.